En el área universitaria de Moscow, en el estado de Idaho, el sábado 12 de noviembre de 2022, en la casa del número 1122 de Kynrow, en un complejo de apartamento cercano pero fuera del campus, se produjo un ataque atroz y brutal, costando la vida a cuatro estudiantes de la Universidad de Moscow. Moscow es un recinto universitario que cuenta con 25.000 residentes. La vivienda en donde se produjeron los hechos vivían solo chicas. Esta casa consta de tres pisos y seis habitaciones. En el vídeo de hoy os traigo un cuádruple crimen que está conmocionando a Estados Unidos e incluso a todo el mundo. No hace ni tres meses que ocurrió pero está en boca de todos. Senna Kernel tenía 20 años y era de Postforce, de Idaho. Estudiaba la carrera de marketing y formaba parte de la fraternidad Pi Beta Phi. Ella no vivía en las viviendas que tenía la fraternidad dentro del recinto estudiantil. Kayleigh Concarvers tenía 21 años y era de Rathroom, Idaho. Estaba en el último año de universidad, estudiando lo que se conoce como estudios generales. Era una de las mejores amigas de Madison. Siempre se las veía juntas. Madison Mogen tenía 21 años y era de Eugene, Oregon. Madison, aunque hay otras fuentes que dicen que era de Kerr Dualen, Idaho. Estaba en el último año de marketing y se dedicaba a las redes sociales. Tenía novio, Jake, que también era uno de sus mejores amigos. Madison trabajaba para poder pagarse la carrera. En el momento de los hechos estaba trabajando en el restaurante Matt Creek en Moscow. Las cinco chicas vivían en la casa y de vez en cuando recibían la visita de algunas amistades, como la de Ethan Chapin, que era el novio de Sheina. Ethan tenía 20 años y era de Mont Vernon, Washington. Era miembro de la fraternidad Shimashai. Ethan era trillizo y sus dos hermanos estudiaban en la misma universidad que él, la Universidad de Idaho. Ethan era muy deportista, le gustaba practicar deporte con sus amigos y salir de fiesta con ellos. En el momento de los hechos estaba saliendo con Sheina y era muy amigo de Kaylee y de Madison. La noche antes de los asesores, Kaylee publicó dos fotografías en Instagram. Una con sus cuatro compañeras de casa y la otra también con sus cuatro compañeras, pero en esta salía Ethan. En la descripción decía, soy una chica muy afortunada por estar rodeada de esta gente todos los días. La noche de los hechos, Ethan y Sheina asistieron a una fiesta en otra casa del campus que pertenecía a la misma fraternidad de Ethan. Entre las ocho y las nueve de la noche fue la última vez que los vieron en la fiesta y con vida. Madison y Kaylee fueron a un bar a beber en la ciudad. Dinan y Bethany también estaban de fiesta, aunque en ese momento no se sabía el lugar en el que estuvieron. Más adelante, expongo el sitio. Estas dos chicas sobrevivieron al ataque, aún estando en la planta baja de la vivienda. Ethan y Sheina llegaron a la casa donde vivía Sheina, sobre la 1.45 de la madrugada. Sobre esa hora, Madison y Kaylee estaban a las afueras de la universidad, pidiendo comida para llevar en un food truck, el Grab Trackers. Esperaron unos diez minutos a que les sirvieran la comida. Mientras esperaban, se les vio hablando con algunas personas que también estaban delante del food truck. Cuando recibieron la comida, pidieron un Uber con dirección a su casa. Joseph Budal, dueño del food truck, declaró que en ningún momento vio a las dos jóvenes que estuvieran en peligro. No se sabe o la policía no ha querido hacer público donde estuvieron Ethan y Sheina de las nueve de la noche, siendo esta la hora en que se les vio por última vez hasta la 1.45 de la madrugada, que fue cuando llegaron a la vivienda. Sobre la 1.50 de la madrugada, se sabe que todas las chicas e Ethan estaban en la vivienda. ¿Cómo pueden saberse las horas de entrada a la vivienda? Para acceder a la vivienda, la puerta de entrada cuenta con un código de seguridad y queda registrado los accesos a la vivienda. Sobre el mediodía del domingo 13 de noviembre, el 9.11 recibió una llamada. No se sabe quién llamó, pero esta persona informó al teléfono de emergencias que había una persona inconsciente dentro de una residencia a las afueras del campus. Aclaró que, supuestamente, las dos chicas que sobreviven al ataque, una de ellas se desmaya y la otra chica sale de la vivienda. Le cuesta incluso hasta hablar, por el estado de shock en el que está. Alguien que pasaba por ahí le coge el teléfono y es quien llama al 9.11. Explica que hay alguien que se ha desmayado dentro de la casa. También, y supuestamente, pasaba por ahí una persona que conocía a Ethan y escuchó que la chica que le costaba hablar decía que a Ethan le había pasado algo, que Ethan estaba mal. ¿Por qué solo nombraba a Ethan? ¿Cómo es posible que estas dos chicas sobrevivieron al ataque, aun cuando estaban en la planta baja de la vivienda? La persona que conocía a Ethan supuestamente llamó al hermano y al mejor amigo de Ethan, que también era el novio de Madison. Este último solo los separaba una vivienda del lugar de los hechos. Tanto el hermano como el mejor amigo de Ethan llegaron al lugar antes que la ambulancia e incluso antes que la policía. Los dos jóvenes, supuestamente, cuando llegaron, entraron a la casa. El mejor amigo de Ethan y novio de Madison seguramente lo hizo para ver si tanto su amigo como su novia estaban bien. Antes de que llegara la policía, además de estos dos jóvenes, también se sabe que entraron hasta cinco paramédicos a la vivienda, ya que pensaban que dentro había una persona inconsciente por la llamada al 911. Posiblemente dejaron mucho ADN en la vivienda, ya que en ese momento no tenían el conocimiento de que era la escena de un crimen. También se suma que en la vivienda se organizaban muchas fiestas, así que habrían muchas pruebas de ADN que posiblemente entorpecerían la investigación. Algo que se ha sabido después es que justo en frente de la casa se cree que justo en el momento en el que se estaban cometiendo los asesoros había una patrulla de policía. Los dos agentes se habían dirigido al lugar por otro asunto ajeno a los asesoros. Uno de los agentes llevaba una bodycam, que en ese momento estaba grabando. Lo que se puede ver en la grabación de la bodycam, aparte de los alrededores de la casa de las estudiantes, también se pueden ver a unas personas que están corriendo por detrás de la casa. ¿Los que corrían fueron los asesinos? ¿O simplemente estaban bebidos y de fiesta? También se ha sabido que la chaqueta negra que llevaba Madison se había encontrado justo al lado de una boca de riego. La boca de riego está justo delante de la casa y prácticamente tapada por unas matas. El asesino usó esta chaqueta para huir de la casa y que no se pudiera ver que estaba manchado de sangre o se le había caído a Madison al salir del Uber. También dijeron que habían encontrado un guante muy cerca de la casa. Parece ser que estaba tapado con la nieve que había estado cayendo esos días y no lo habían podido ver antes. Uno de los vecinos de las estudiantes dijo que sobre las 8 y media o las 9 de la mañana vio la puerta principal de la casa abierta. Este vecino se refería a la mañana siguiente de los asesinos. Cuando los agentes llegaron a la vivienda del número 1122 de Cairo, en Moscow, se encontraron la puerta abierta de esta. Entraron y al subir a la segunda planta hallaron los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes. La escena la describen como atroz. La puerta de la vivienda tampoco estaba forzada. Había muchísima sangre y se notaba que los hechos se habían llevado a cabo con muchísima violencia. Lo que se encontraron en la casa era tan despiadado que incluso se observaba sangre que salía de la vivienda. Intentemos esclarecer por qué las dos jóvenes sobrevivientes salieron con vida del tan brutal ataque. Tal vez lo más llamativo sea que las dos chicas estando dentro de la vivienda supuestamente no se enteraron del ataque. Veamos qué explicación se dio al respecto. La casa presenta una serie de características que la hace ser muy compleja, estando compuesta por tres plantas, las cuales no estaban del todo alineadas verticalmente. Es decir, no se encontraban una encima de la otra en su totalidad. En el momento de su construcción, la casa contaba de dos plantas. Después, estas dos plantas serían la segunda y la tercera respectivamente, ya que se agregó una planta baja. Por eso la planta baja queda bastante aislada del resto de la vivienda. Incluso gente que ha vivido anteriormente en la casa dice que realmente sí que existe dicho aislamiento, añadiendo que podía haber una fiesta en las plantas de arriba y en la planta baja no escucharse nada. Tenía que haber muchísimo escándalo para que se percataran de que había una fiesta. La forense del condado de Leita, Katie Mabut, dijo a un medio de comunicación que fue una escena bastante traumática encontrarse a cuatro universitarios muertos en una residencia. La policía de Moscow emitió un comunicado en el que explicaba que cuatro personas fueron halladas sin vida en una casa fuera del campus. En ese momento no dieron más detalles del crimen. Este se trataba del primer crimen en la zona después de años y la gente estaba muy preocupada. Y es que Moscow es una de las zonas declaradas, hasta ese momento, más tranquilas y seguras de todo el país. Scott Gry, presidente de la Universidad de Idaho, informó que las cuatro víctimas eran estudiantes de su universidad. Un día más tarde, el 14 de noviembre, la policía de Moscow emitió otro comunicado con la identificación de las cuatro víctimas del homicidio. Estos eran Kaylee, Madison, Shayna e Ethan. La policía dijo que no podían precisar más y añadieron que aún no tenían ningún sospechoso. También hicieron hincapié en que no creían que hubiera riesgo alguno en Moscow, tratando de calmar a la comunidad. Ese mismo día, familiares de Kaylee publicaron en Twitter Una de las experiencias más dolorosas tiene que ser de escribir a una persona en un párrafo quiénes eran, qué amaban y qué querían en la vida. Nuestra hermana no puede meterse en una caja con un bonito lazo y debería ser vergonzoso que alguien espere algo así. Kaylee era, es y siempre será nuestra defensora y protectora. La niña del medio. Hizo todo lo que se proponía. No contuvo el amor, las peleas o la vida. Ella era de las que conseguían y constantemente querían una aventura. Amaba a su perro Murphy y a su familia, al aspecto de las mimosas, pero no como sabían y todas las pequeñas cosas de la vida. Estaba buscando un trabajo dentro de la industria tecnológica y empezaba el próximo 1 de enero. Se iba a mudar a Texas. Iba a viajar por carretera con su nuevo Land Rover y había planeado un viaje a Europa. Nunca dejó de luchar por nosotros y de exigir la verdad y la justicia. Y nosotros tampoco. Añadir que os abstengáis de extender rumores dolorosos, que no estén basados en la actualidad y que solamente os fiéis de la información que den las autoridades. Por el momento tenemos redes sociales, vemos todos los comentarios. La información que está siendo compartida es injusta para todos los involucrados. Después de esto, el director de la Universidad de Ayahu volvió a dar otro comunicado, dando el pésame a las familias de las víctimas. Y añadió que la policía no creía que hubiera un riesgo inminente para la comunidad. Se basaban en la información recogida de la investigación criminal y pidió a sus empleados que fueran empáticos y que ayudasen a los estudiantes que quisieran regresar a sus casas y pasar tiempo con sus familias. Al día siguiente, la policía empezó a compartir con la prensa algunos detalles de la investigación y hablaron del arma del crimen, informando que los homicidios se habían perpetrado con un arma afilada, tratándose de un queibor, siendo este un cuchillo militar o como el que se usa en cacería y añadieron que no se había encontrado el arma. Acordarse de este cuchillo, porque será muy importante más adelante. La policía dijo que después de la investigación inicial estimaban que se trataba de un ataque aislado, por eso, intentando tranquilizar a la comunidad, dijeron que no había una amenaza inminente, puesto que el ataque había sido dirigido a los cuatro estudiantes. Pero los demás estudiantes universitarios seguían estando muy preocupados y con razón, ya que una persona había entrado a una casa sin que nadie lo viera y sin dejar ningún rastro y había entrado a cuatro estudiantes de su misma universidad. Y por eso, la policía se vio en la obligación de volver a dar un comunicado en el que dijeron los escuchamos y entendemos los temores que tienen. Determinamos al principio de la investigación que no creemos que haya una amenaza continua para los miembros de la comunidad. La evidencia indica que se trata de un ataque dirigido. ¿Qué querían decir con lo que era un ataque dirigido? Esto más tarde quedará aclarado. El miércoles 16 de noviembre, la policía hizo su primera rueda de prensa en la que James Fry, jefe del Departamento de Policía de Moscow, dijo que por el momento no había ningún sospechoso. También se retractó de la seguridad de la comunidad y manifestó algo que dejó impactados a los vecinos de la comunidad. No podemos decir que no haya amenaza para la comunidad. Como hemos informado, manténganse alerta, informen de cualquier actividad sospechosa y estén atentos a su entorno en todo momento. Fry además dijo que las otras dos compañeras de vivienda en el momento del ataque estaban en la casa y no resultaron heridas. Dijo, había otras dos personas en la casa en ese momento, pero no nos estamos enfocando solo en estas dos personas, nos estamos enfocando en todos los que pueden estar yendo y viniendo de la casa. También dio más detalles de lo sucedido. La hora que se cree que fueron los años es entre las 3 y las 4 de la madrugada, después de que todos llegasen a casa. Dos de las chicas que estaban en la parte de arriba de la casa hicieron una serie de llamadas telefónicas antes del ataque, una de ellas hizo 6 llamadas a su exnovio. El joven no contestó a ninguna de las llamadas. La última llamada se realizó a las 2.52 de la madrugada. Por eso creemos que los asesinatos ocurrieron entre las 3 y las 4 de la madrugada. El viernes 18 de noviembre, la policía hizo públicos más datos sobre la investigación. Confirmaron que cuando tuvo lugar el ataque, las víctimas estaban durmiendo. También informaron de que habían tomado declaración a 38 personas que podrían tener alguna información o haberse percatado de algo sobre el asesinato. Comunicaron que en ese momento ya habían recogido el contenido de 3 contenedores de basura de cerca de la casa y que estaban mirando si había algún tipo de prueba. También dijeron que habían estado preguntando a comercios de la zona si alguien recientemente había comprado un cuchillo de caza y compartieron una especie de plano con los movimientos de las víctimas en sus últimas horas de vida. Pasamos al 19 de noviembre, cuando la policía volvió a ir a la vivienda para hacer un nuevo registro del interior de esta. Dos horas después, la policía salía de la casa habiendo terminado ya el registro. Bill Thompson, fiscal de Ayahu, explicó que en ese último registro la policía estuvo buscando alguna prueba que les llevara algún sospechoso, ya que para ese momento la policía no tenía ningún sospechoso ni tampoco había encontrado el arma con el que se habían cometido los cuchillos. Y es que para entonces, la policía había investigado más de 600 pistas e interrogado a casi 100 personas. Tras la presión de la prensa a la policía para que dijeran quién realmente efectuó la llamada 911, ésta confirmó que quien había realizado la llamada era una de las dos chicas que sobrevivieron al ataque, sin especificar quién de las dos fue. Empecemos por lo que la puerta de entrada no estaba forzada. ¿El asesor era alguien conocido para las chicas que residían en la vivienda? ¿O cómo entró? ¿Le abrieron y lo invitaron a pasar? ¿O tenía el código de seguridad para acceder a la vivienda? ¿Lo hizo por las ventanas correderas que hay en la segunda planta? ¿O por la ventana de las pocas habitaciones que no estaban ocupadas por nadie y sabía que estaban libres? ¿El asesor ya había estado en la casa con anterioridad? ¿Qué objetivo o móvil tenía la persona que había cometido los asesoritos? ¿Era una de las chicas? ¿Eran todas las chicas? ¿Entonces se trata de una venganza? ¿O por lo contrario se trata de una asesoría en serie? Cada vez hay más interrogantes y pocas respuestas Primero voy a decir la principal teoría y con más firmeza que tenía la policía La hicieron pública el 20 de noviembre y con la intención de que alguna persona de la comunidad después de saberla les pudiera ofrecer cualquier detalle para poder esclarecer o al menos saber más sobre los asesoritos La teoría era que Kaylee tenía un acosador al que todavía no habían podido identificar Esta teoría la confirmaba porque Kaylee pocas semanas antes del ataque les había dicho a unos amigos que estaba teniendo problemas con un acosador Durante la investigación uno de esos amigos o allegados les informó a la policía que tanto Madison como otras amigas no dejaban sola a Kaylee para que no le ocurriera nada Esta persona también le dijo a la policía que le había preguntado directamente a Kaylee sobre lo de lo acosador a lo que Kaylee le había respondido que no era nadie de la universidad y que la vigilaba y acechaba sobre todo por la noche cuando ella entraba o salía de los bares que solía ir y también cuando llegaba a su casa Además bastante gente creía que el crimen había ido dirigido principalmente a Kaylee porque pensaban esto Algunos periodistas le habían preguntado al padre de Kaylee si su hija había sufrido más agresiones que los demás fallecidos en el ataque El padre había respondido que las partes en las que había sido agredida no eran las mismas que tenían los demás Y la gente empezó a divulgar rumores sobre cómo se encontró el cuerpo sin vida de Kaylee Incluso llegaban a asegurar que se la encontró decapada posiblemente a modo de señalar a Kaylee como la causa del ataque Días después el padre de Kaylee salió de nuevo y explicó más cosas sobre las heridas que había sufrido su hija Dijo que el forense le había explicado cómo eran las heridas que tenía Kaylee y más que heridas de apuntamiento Se trataban de heridas de desgarramiento creyendo así que la manera que tuvo Kaylee de morir fue más que horrible El experto también le manifestó que la muerte había sido de una manera bastante rápida No sé si el hecho de comunicarle al padre de Kaylee que su hija no sufrió mucho porque murió de una forma rápida había sido con la intención de que le fuera a tranquilizar o incluso consolar de alguna manera Lo que trascendió de algunas de las heridas de Kaylee fue una que llegó a ser tan profunda que le perforó el pulmón y otra que le perforó el hígado Hay otra entrevista que se hizo pública en la cual habla el padre de Shayna y supuestamente decía que su hija era la que tenía heridas de defensa El padre añadió que esto le hacía saber que su hija se había defendido hasta el último momento También dijo que creía que Ethan fue atacado antes que a su hija y mientras este dormía porque si no Ethan se habría despertado y se habría intentado defender y habría intentado defender a Shayna Otra teoría que tuvo mucho peso fue la que se desarrolló en Foushan Se trata de un foro como el de Reddit que mencionaré más adelante En este foro se estaba comentando lo que estaba sucediendo sobre el crimen Bien pues había una persona con el nick de Frat Anon Esta palabra significa algo así como anónimo de la fraternidad pues esta persona estaba dando muchos detalles de Shayna y de Ethan explicaba que la pareja tanto en esa noche como en otras noches anteriores había tenido problemas con dos chicos de la misma fraternidad esta persona iba entrando en detalles como que estos dos chicos publicaban y iban diciendo lo que harían y lo que querían hacer refiriéndose a perpetrar ellos el crimen según lo que dijo Frat Anon estos dos chicos cuando vieron que se apagaban las luces de la tercera planta iniciaron el ataque y que habían tardado solo 19 minutos con caminata incluida en esta conversación Frat Anon hablaba de dos chicos que estudiaban en la fraternidad a los que llamaba Lodge y Berry dijo que uno de ellos le gustaba mucho Seina y que Lodge tenía problemas con Madison por lo que este último explicaba parece ser que Madison iba hablando mal de Lodge también dijo que estos dos chicos llevaban semanas preparando el ataque y que en estas dos semanas y las dos semanas después habían dejado las redes sociales que usaban habitualmente Frat Anon publicó lo que parecía una conversación entre Lodge y Berry decían que querían dejar sus teléfonos móviles atrás con YouTube en funcionamiento en autoplay para que no pudieran saber dónde estaban y que pensaran que estaban en su casa no iban a usar pistolas porque no querían hacer ruido Berry se burlaba de los medios de comunicación los cuales creían que Kaylee era el objetivo y este afirmaba que el objetivo era Madison Ethan y Shayna Frat también decía que Shayna hizo bien al no hacerle caso a Berry puesto que este era un obseso y un psicópata también dijo que Lodge y Ethan se odiaban y que Lodge también estaba enfadado con Jake el novio de Madison y que por eso Madison fue uno de sus objetivos El primer sospechoso que tenía la policía era Jack Jack es quien se puede ver en el vídeo en el que se veía a Madison y a Kaylee delante del foodtruck a Jack se le observaba con una actitud muy extraña incluso cuando Jack se da cuenta de que hay cámaras se da la vuelta y se pone la capucha con la que se le sigue viendo en casi todo el vídeo más tarde Jack declaró que estaba con Madison y Kaylee en la zona del foodtruck para protegerlas y que no les pasara nada malo pero ¿quién era Jack y por qué la policía lo señaló como el primer y principal sospechoso? Jack es cazador y tiene muchas fotografías publicadas en redes posando con sus armas e incluso con un cuchillo de cazador esta clase de cuchillo es el que la policía afirmaba que era el arma con el que se perpetró el crimen en el vídeo que acabo de mencionar en cuanto Madison y Kaylee se marchan con la comida del foodtruck Jack inmediatamente también se va del lugar además después de que la policía lo interrogase Jack se marchó y nadie sabe dónde está esto lo hace aún más sospechoso ¿no? pero aún hay más sobre Jack lo último que se sabe es que probablemente se encuentre en África esto se supo por las fotografías publicadas en redes por sus padres decidme qué opináis del comportamiento de Jack me lo podéis dejar en los comentarios la última vez que se vio a Jack por el lugar fue bebiendo en un bar después supuestamente cogió un coche y condujo más de cinco horas hasta una cabaña en la cabaña estarían sus padres los cuales afirmaron que Jack llegó a una hora que si fuese así él no podría haber cometido los accidentes el 30 de noviembre la policía hizo pública una lista con los nombres de las personas que ellos estaban seguros que no tenían nada que ver con los asesorados en ella aparecían los nombres de las dos compañeras de la casa que habían sobrevivido también el conductor del Uber o vehículo privado que llevó a Madison y a Kaylee a su casa y a todas las personas que entraron a la casa o estuvieron fuera de ella la mañana en que descubrieron a los cuatro estudiantes sin vida pero lo que quizás sorprendió más es que en esta lista también constaba el nombre del chico que estuvo con Madison y Kaylee cuando las jóvenes estaban pidiendo comida para llevar en el food truck ¿por qué indignó tanto esto a la gente? bueno es que las imágenes de la grabación en donde salía Jack se estaban transmitiendo en directo por un canal de Twitch tanto fue la indignación de la gente que la policía en ese momento tuvo que informar que después de haber investigado a Jack finalmente lo habían descartado como sospechoso pero lo que creó más confusión a la gente fue cuando el fiscal informó que una de las cuatro víctimas había sido el objetivo directo del ataque y dio a entender que las otras tres víctimas habían sido secundarias si fue así y las otras tres víctimas habían acabado asesinos accidentalmente porque las otras dos jóvenes que también vivían en la casa habían resultado ilesas después de las declaraciones que hizo el fiscal la policía tuvo que hacer un comunicado para calmar las aguas en el que decían no sabemos si alguno de los residentes de la casa fue el objetivo del asesino aunque la investigación continúa hasta el 5 de diciembre no se supo nada más sobre los asesinos fue la policía quien informó de que la teoría que tenían sobre que Kaylee tuviera un acosador cada vez tenía más peso y es que los investigadores averiguaron que en octubre hubo un incidente en un bar de la ciudad se trataba de un incidente en el que estaban involucrados Kaylee y dos hombres por lo que explicó la policía el incidente fue que los dos hombres estaban en el bar cuando también estaba Kaylee no saben por qué pero cuando Kaylee salió del bar uno de esos dos hombres la siguió hasta su coche la policía lo había interrogado y este confirmó que la siguió hasta su coche pero que se alejó de ella cuando Kaylee se subió a su coche el individuo añadió su declaración de que aquella noche tanto él como sus amigos solo querían ligar con alguna chica en el bar finalmente la policía dijo que no encontraron nada que hiciera sospechosos a estos dos individuos el 7 de diciembre la policía mediante un comunicado informó de que estaban buscando un vehículo de la marca Hyundai Elantra de color blanco de entre los años 2012 al 2016 los policías afirmaban que el conductor de este vehículo podría tener alguna información sobre los asesores y que a ese vehículo se le había visto circulando bastante rápido en las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos y aclararon que hasta ese momento tenían unos 22.000 vehículos registrados en el país de la misma marca Hyundai Elantra y con las mismas características del que estaban buscando también dijeron que puede que no fuera ninguno de esos 22.000 por lo que pidieron a la ciudadanía que les ayudara a buscar vehículos iguales al descrito pero después de que la policía solicitara la ayuda de la gente para poder localizar el Hyundai Elantra de color blanco seguían sin saber nada del vehículo ni de su o sus dueños o más bien no sabían nada de quién o quienes lo conducían la noche de los asesores El 1 de septiembre casi tres meses antes de los hechos la policía se había personado en la vivienda donde después ocurrirían los asesores ya que habían recibido una llamada quejándose de que había una fiesta y mucho alboroto en la vivienda de esta actuación policial se filtraron unas imágenes a la prensa y esta las hizo públicas en las imágenes se observan muchos chicos y a vez salí en la vivienda una de las dos supervivientes al ataque se puede ver a un agente de policía hablando con dos de los chicos en la puerta de la vivienda lo más impactante que se puede observar en estas imágenes es que en la entrada de la casa justo delante de la puerta hay aparcado un coche de color blanco muy parecido al que la policía estaba buscando después del crimen hay quien dice que no es el mismo vehículo y también hay quien dice que se trata del mismo y alrededor de todo esto han salido nuevas teorías una de ellas es que el vehículo que se ve en la grabación puede pertenecer a David Lowe compañero de fraternidad de Ethan si os acordáis al principio la policía pensaba que los objetivos de la salud eran Madison Shayna y Ethan y que la muerte de Kaylee había sido accidental también los principales sospechosos que tenía entonces la policía serían David Lowe y alguien llamado Barry pues uno de los dos chicos que se ven en el vídeo que estaban en la puerta hablando con el agente de policía es David Lowe David también tiene un coche blanco pero es un modelo diferente al Hyundai Elantra que estaba buscando la policía aunque este modelo de coche también salía en los vídeos de vigilancia de algunos comercios cercanos a la vivienda y sobre la hora de los asesinos también se sabía que David y su familia eran muy aficionados a la caza y que David tendría acceso a un cuchillo de caza siendo este el arma que la policía creía que era la que se usó en el ataque en aquella fiesta también estaba Adam Lauda al que también le gustaba mucho la caza y alardeaba de ello de Kaylee salieron nuevos datos aunque algunos eran incoherentes entre sí por ejemplo la policía dijo que Kaylee seguía viviendo en la casa en el momento de los hechos por lo contrario había gente que decía que Kaylee ya no vivía en la casa y que ese fin de semana estaba allí porque había ido a ver a su amiga Madison y a enseñarle el coche que se acababa de comprar un Land Rover de color blanco esta afirmación por parte de la policía hizo que aún salieran más teorías si Kaylee aún vivía en la casa era lógico que el perro también estuviera en la vivienda y es que también se hablaba mucho del perro de Kaylee Murphy con el que vivía Kaylee pero según lo que afirmaba la policía Murphy ese fin de semana también estaba en la casa el perro estaba encerrado en una habitación aparte ¿en qué habitación estaba encerrado? lo lógico es que estuviera en la misma habitación que Kaylee pero si así hubiera sido el perro habría ladrado y atacado al asaltante con lo que habría despertado a los demás que estaban durmiendo en la casa aunque si el asaltante era un desconocido también habría ladrado estando en otra habitación pero en la casa se organizaban muchas fiestas y es posible que el perro conociera a mucha gente de la universidad y de fuera de ella incluso podría estar acostumbrado a que hubieran desconocidos en la casa aunque este crimen se estaba comparando con otro crimen en el que un marido asesinó a su esposa y puso al perro que tenían en otra habitación para que no resultase herido pero si por lo contrario Kaylee ya no vivía en la casa y solo había ido ese fin de semana a visitar a su amiga Madison ¿por qué se llevó el perro si iba a estar solo una noche? podría haberlo dejado con su exnovio Jack con el que compartía Murphy o haberlo dejado con algún familiar vamos con lo que se publicó en Reddit una persona en un grupo de este foro en el que la gente solicitaba información sobre diferentes asuntos y temas dijo que él había vivido en Moscow y que conocía a una persona que trabajaba allí que trabajaba junto a un hombre que siempre era muy puntual en su trabajo y que este hombre siempre llevaba a la vista un cuchillo de caza dijo que incluso la gente le pedía que no llevase dicho cuchillo tan a la vista porque les hacía estar muy incómodos y que tampoco lo llevase al trabajo esta persona siguió publicando en el grupo agregando a lo anterior dicho que este hombre se negaba a quitarse y o guardar el arma además dijo que el hombre siempre mostraba el cuchillo con mucho descaro también dijo que después de que ocurrieran los acuerdos este hombre estuvo algo más de una semana sin ir a trabajar es más cuando volvió al trabajo lo hizo sin llevar el cuchillo de caza que siempre llevaba y mostraba a todo el mundo quien lo conocía y sabía que constantemente llevaba el cuchillo a la vista y sabía sobre el crimen y que se había llevado a cabo con un cuchillo de caza le preguntaba que dónde tenía su cuchillo a lo que el hombre respondía muy enfadado y molesto que no le preguntasen más por el cuchillo y añadía que si seguían preguntándole pondría una denuncia por acoso siguió publicando que todas estas personas se quedaron con la sospecha de este hombre y fueron a la policía y se lo hicieron saber y que además cuando este hombre estuvo ausente del trabajo nunca avisó de que no iría o lo que le ocurría para no ir al trabajo por eso tanto el jefe como algunos de sus compañeros de trabajo habían pedido a la policía que fuera al domicilio de este hombre y comprobase si estaba bien o si le había pasado algo y si la policía fue al domicilio de esta persona y con una orden entró y examinaron la vivienda pues alguien hizo una publicación de dicha orden para entrar a la vivienda en la que se puede ver la dirección completa del individuo por lo tanto si pones la dirección en google maps la cual es 1501 Levick Street ¿qué crees que es lo que se ve? pues lo que puedes ver es estacionado afuera de las viviendas que se ven un Hyundai Elantra de color blanco y del mismo modelo el de entre los años 2012 al 2016 siendo este igual al que se publicó por parte de la policía de la noche de los asesinos hay quien dice que la dirección que antes es mencionado está apenas a 3 minutos de la vivienda de las estudiantes el 17 de diciembre a las 5 y 19 de la mañana el 911 recibió una llamada de una persona la cual dijo que había una persona durmiendo en el interior de un coche y sí el coche era el que estaba buscando la policía el Hyundai Elantra de color blanco y de entre los años 2012 y 2016 la policía inmediatamente se desplazó al lugar que había indicado la persona que había hecho la llamada el lugar era Eugene Oregon el 20 de diciembre la policía de Moscow dio un comunicado en el que ofreció más detalles sobre el vehículo dijeron los investigadores han localizado el vehículo Hyundai Elantra en Eugene Oregon han hablado con el propietario sabemos que el vehículo hace unos días estuvo implicado en un incidente y por ese motivo fue incautado por la policía de Eugene el vehículo está registrado fuera de Colorado y no creemos que la propietaria tenga ninguna propiedad en Moscow Idaho ni tampoco con la investigación de los asesinos de los cuatro estudiantes que está en curso pedimos a la población que deje de contactar con la propietaria de este vehículo por lo tanto este Hyundai Elantra encontrado quedaba descartado por la policía de que estuviera relacionado con los asesinos continuando con la búsqueda del Hyundai Elantra que se vio en las inmediaciones de la casa y que la policía está segura que el dueño y o conductor es el asesino asimismo la policía volvió a pedir a la ciudadanía que contactasen con ellos si tenían cualquier dato del vehículo aunque estos creyeran que no tenía que ver con el crimen el 21 de diciembre los investigadores volvieron a hacer un nuevo registro a la vivienda en donde habían ocurrido los asesinos en las redes sociales había salido el nombre de un nuevo sospechoso siendo este un tal Adam y es que los días 18 y 19 de diciembre se hizo viral un vídeo en el que se veía a Madison y a Kaylee caminando por una calle el mismo día de los hechos y con ella iba una tercera persona el vídeo lo entregaron a la policía dos personas que vivían después de que se hiciera viral este vídeo mucha gente empezó a buscar quién era el tal Adam y qué relación tenía con las dos jóvenes finalmente la persona que encontraron fue Adam Lauda este joven iba a la misma universidad que Madison y que Kaylee y había asistido a algunas fiestas que se organizaban en la casa también en la del 1 de septiembre que hay imágenes y que anteriormente lo he comentado se comentaba que este joven trabajaba de camarero en el bar que Madison y Kaylee habían estado la noche de los hechos también se decía que era de la misma fraternidad y amigo de Jack el exnovio de Kaylee el padre de Kaylee Steve se pronunció sobre este tema dijo que las chicas estaban siendo solo chicas en el vídeo y que solo estaban hablando con el camarero del bar al que solían ir Steve añadió que el tal Adam no era sospechoso por la policía más concretamente dijo preguntamos e hicimos la debida diligencia y lo miramos y era obvio que este chico no era parte de la investigación a lo que respecta a ser un sospechoso la misma policía salió a decir que este joven Adam no estaba entre los sospechosos que tenían en ese momento y que Adam estaba colaborando con la policía es posible que dicha colaboración con la policía fuera a explicarles la conversación que tuvo esa noche con Madison y con Kaylee probablemente con la intención de que algo que les pudiera decir de la conversación les diera alguna pista a la policía en ese momento la policía investigaba unas 12.000 pistas de las cuales unas 5.000 eran pruebas digitales contando los vídeos de las cámaras de seguridad también ya habían interrogado a más de 250 personas el 25 de diciembre se hizo pública la persona que vio por última vez con vida a Madison y a Kaylee como dije al principio después de que Madison y Kaylee pidieron comida para llevar en el food truck se fueron a su casa en un Uber o un taxi aunque había quien decía que las había llevado un amigo de ellas en su coche aunque esto último quedó totalmente desmentido y descartado ya que el conductor que llevó a las dos jóvenes a su casa se pronunció dando una entrevista manteniendo su identidad en secreto el conductor en esa entrevista dijo que el último viaje de las dos chicas pesaba sobre sus hombros y que las dos chicas estaban muy contentas y tenían ganas de llegar a su casa y comer la comida que acababan de comprar concretamente sus palabras fueron me pesa he revivido esa noche un millón de veces tratando de averiguar si hubo alguna señal o algún detalle que pudiera ayudar pero no había nada no se me olvida que mi trabajo era llevar a las dos chicas a su casa a salvo pero eso realmente no ayudó esta vez además el 14 de noviembre cuando la policía llegó al lugar de los hechos incautó los cinco coches que estaban en la vivienda entre los cuales estaban el Land Rover Evoque blanco de Kaylee y el Honda Azul de Sheena los cinco vehículos fueron trasladados a un lugar donde almacenaba la policía vehículos en Moscow el Honda Azul de Sheena lo retiraron de este lugar el 20 de diciembre y el 23 de diciembre el Land Rover de Kaylee fue retirado del lugar por alguien que aún no se ha difundido de quien se trata aunque posiblemente se trate del padre de Kaylee o algún familiar suyo alguien cercano a Kaylee tuvo que ser puesto que en el momento de retirar el vehículo esta persona iba acompañada de dos agentes de policía los otros tres vehículos que incautó la policía tampoco se ha hecho público a quien pertenecían creo que eran de los que estaban en la vivienda la noche de los hechos posiblemente penséis que lo que acabo de poner es muy cruel pero esto no lo he dicho yo veamos quién lo dijo ¿os acordáis que anteriormente he mencionado a una sexta habitante de la casa? bien se ha confirmado que esta joven dejó de vivir en la casa en enero de 2022 aunque no se sabe de quién se trata sí que salieron a la luz algunos de los tweets que publicó en uno de ellos hay varias capturas de pantalla de mensajes de Facebook en los cuales se decía que las jóvenes se lo merecían en una de estas capturas se podía leer que esto iba dirigido a Madison diciendo te mereces todo esto que te pasó sobre todo después de lo que hiciste aquella pobre chica vosotros los elitistas sois lo mismo me reservaré mi escupitajo para cuando te pueda enterrar correctamente después de que se supiera lo de este tweet en concreto algunos usuarios de Twitter investigaron a quién se refería cuando decía lo de la pobre chica y dieron con un nombre Hannah Clear según estos usuarios de Twitter Hannah vivió durante algún tiempo con las jóvenes pero en otra casa y que Hannah había sufrido bullying por una de las víctimas aunque no dicen de quién están hablando después se supo que Hannah se quedó a vida en febrero de 2022 sobre los usuarios de Twitter y lo que dijeron no se sabe si fue verdad que existieron estos usuarios y dijeron lo que dijeron o que lo que dijeron es verdad ya que la policía no se ha pronunciado ni ha confirmado nada al respecto y lo del bullying a Hannah y que se tratase de una venganza parece que sea un bulo por lo que se ha sabido después la policía descartó a esta sexta compañera Brian Entey periodista y quien ha ido retransmitiendo todo lo que ocurría desde el momento en que ocurrieron los asistentes el 23 de diciembre consiguió entrevistarse con el jefe de policía de Moscow James Fry siendo este quien está al mando de la investigación de los asesinos el periodista le preguntó si la policía creía que el asesino aún se encontraba en Idaho o si por lo contrario había huido lejos del lugar a lo que Fry respondió que no daban información sobre esto ya que en ese momento no lo sabían también dijo que habían tenido que contactar con el FBI ya que ellos tenían los recursos que la policía de Moscow no tenía y que más de 60 agentes del FBI se habían trasladado para la investigación del crimen el periodista también le preguntó si estaba orgulloso de cómo se había llevado la investigación de las primeras 48 horas el periodista hizo esta pregunta porque el abogado de la familia de Kayleigh públicamente se había quejado de la investigación de esas primeras 48 horas después del crimen incluso el abogado había dicho que la policía podría haber hecho más a lo que contestó Fry que consideraba que se había hecho lo correcto y que estaba contento en cómo se hizo Fry aprovechó la entrevista y volvió a pedir a los ciudadanos que ayudasen a la policía en la búsqueda del Hyundai Antra Blanco ya que ellos aún lo estaban buscando Fry también dijo que estuvieran alerta y estuvieran atentos a todo lo que vieran que les resultase extraño si no habían ya suficientes teorías se suma otra más esta era que se involucraba a Cara la madre de Sheina en el crimen aunque se decía que la implicación era de forma indirecta y es que Cara había sido detenida días después de los hechos supuestamente por tráfico de drogas y se decía que Cara había sido detenida por este tema en reiteradas ocasiones en esta teoría decían que posiblemente el asesino de Kaylee su hija se trataba de un ajuste de cuentas pero si se trataba de un ajuste de cuentas seguramente habrían habido dos víctimas Sheina y su novio Ethan que estaban juntos aquella noche existen varias teorías que si se tratasen de ser ciertas nos confirmaría la posibilidad de que el asesino fuera un asesino en serie vamos a ver cuáles son estas teorías en el momento de los acercarnos a los cuatro estudiantes ya se creía que había un asesino en serie que actuaba entre el oeste y el norte de Estados Unidos ¿quiénes fueron las víctimas? la primera fue el 13 de junio de 2020 se trataba de Sandra Ladd de 71 años de edad la mujer murió por la noche y apuñada fue descubierta a la mañana siguiente este crimen sucedió en Washington estando muy cerca de la siguiente víctima la segunda víctima fue el 13 de agosto de 2021 en Oregon en su casa estaban durmiendo Travis y Jamie Lee mientras el matrimonio dormía el asesino entró a su casa Travis se despertó e intentó defenderse y también defender a su esposa pero el asesino le asestó 19 puñadas a la mujer ella lograría sobrevivir pero su marido acabó muriendo prácticamente al instante tiempo después Jamie Lee solo podría explicar a la policía que el asesino no era un hombre y iba enmascarado estos dos ataques sucedieron a una distancia de unas 6 horas en coche de la casa de las estudiantes ¿creéis que estos dos asesinos tienen similitudes o incluso podrían haber sido ejecutados por el mismo asesino? me lo podéis dejar en comentarios en el próximo vídeo os explicaré cómo sigue este crimen y sabremos la primera detención que hizo la policía si tienes alguna sugerencia sobre un suceso o un crimen que quieras que investigue y haga un vídeo dímelo en comentarios si te ha gustado este vídeo sígueme y activa la campanita para que Youtube te avise cuando suba un vídeo así no te lo perderás y no olvides darle a me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!